Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día increíble. Yo soy Susana Marret y te doy la bienvenida a mi canal. Pues como ya pudieron ver en el título de este video, el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas samosas, las cuales es una receta de la India que no es tan conocida, pero es muy, muy rica. Espero que la disfruten en casa porque estoy segura que estos ingredientes ustedes los tienen por ahí. Entonces, ¡vamos a comenzar! Para la masa de nuestra famosa voy a necesitar 2 tazas de harina de todo uso, 150 ml de agua aproximadamente, 1 cucharadita de sal y 4 cucharaditas de mantequilla previamente derretida o el aceite o grasa de tu preferencia. Para el relleno de la samosa voy a necesitar 4 papas peladas, cortadas y cocidas. Yo las cocí solamente con un poco de sal. Para sazonar nuestras papas tengo 2 dientes de ajo grandes finamente picados, media cebolla grande finamente picada o puede ser una cebolla pequeña, tengo una cucharadita de sal, comino en polvo, chile en polvo, jengibre en polvo y cilantro. Este también está en polvo. Tú puedes utilizar el cilantro fresco o semillas de cilantro. También tengo aproximadamente 1 cucharada de jugo de limón. También vamos a necesitar mantequilla para sofreírlas o aceite. También vas a necesitar aproximadamente 1 taza de aceite para freírlas cuando estén listas. Aunque yo voy a meter algunas al horno para ver el resultado. Voy a comenzar por preparar la masa. Agregaré las 4 cucharadas de mantequilla, la sal y voy a comenzar a mezclar. Cuando veas que se sienten unas bolitas pequeñas puedes comenzar a agregar el agua y vas a tantear más o menos cuánta necesitas. Dejaré reposando mi masa durante 30 minutos. Y mientras tanto sazonaremos nuestras papas. Podría calentar un sartén a fuego medio y agregaré la mantequilla cuando éste se caliente. Aquí agregaré todas las especias. Y agregaremos las papas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzaré a calentar el aceite y también el horno para ver cuáles quedan mejor. Voy a poner el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 centígrados. ¡Muchas gracias por ver el video! Este es nuestro resultado final. Honestamente a mí me gustaron más la famosa que se hizo frita que la que está en el horno porque la del horno sí quedó más crujiente como si fuera una galletita y pues no es ese punto, ese no es el punto de que la masa quede así. Debe ser algo así como un hojaldre y pues honestamente me gustó mucho como ha quedado esta. Es muy parecida a lo que yo he probado anteriormente y espero que la disfruten mucho en casa. Yo la voy a acompañar con un poco de arroz blanco y esta salsa que es simplemente pasta de curry y crema de leche y un poquito de azúcar. Y eso es todo. Pues espero que les haya gustado mucho este video. Si es así puedes regalarme un like. Si tienes alguna duda o comentario de esta receta escríbeme y yo te contesto con mucho gusto. Y pues si quieres recibir más recetas como esta o también pues tengo planeado hacer recetas de India para acompañar este plato. Y pues si quieres recibir más recetas internacionales pues suscríbete. Te agradezco mucho por estar suscrito y nos vemos hasta la próxima. Chao.